Hola, hola mi familia de estilosas. ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo ese vídeo que sé que todas estabais esperando, donde vamos a estar combinando el color morado en sus máximas variantes, ya sean color lila, color violeta, el famoso beri-peri que está tan en tendencia esta temporada primavera-verano 2022. Y bueno, qué deciros, que este color está aquí ya tanto en tienda como en el street style. A mí cada día me gusta más. No sé a vosotras, dejádmelo saber en los comentarios. Era un color de estos que a priori sí me gustaba, pero tampoco es que me encantase, pero ahora cada vez que lo veo como que cada vez me gusta más. Y bueno, hoy os traigo varias combinaciones. Os explico brevemente cómo va a ser el vídeo. Os voy a dejar un lookbook ahora, a continuación, donde os voy a presentar seis looks. Hoy tenemos seis, mis estilosas, que siempre decís que son muy cortos, así que hoy me he esmerado y os he traído más looks. Luego os voy a explicar uno por uno con su nombre correspondiente, que sabéis que me encanta. Creo que hace los looks como más personales, aún si se puede. Y bueno, es la primera vez que has caído por aquí. ¿Te ha gustado el canal? ¿Y no sabes cómo debes de suscribirte? Yo te lo explico en un abrir y cerrar de ojos. Vete de ojos del vídeo. ¿Has visto un cartelito rojo? Pincha en él. Ya está, ya eres una de mis estilosa. Ahora, si no quieres perderte ninguno de los vídeos, no te olvides de activar la campanita porque si no hay YouTube, no te va a avisar. No avisa. Así que activa las notificaciones y ahora sí que sí, poneros cómodas porque comenzamos con este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues eso, seis looks donde vamos a tratar cada uno de ellos y va a tener nombre, cada uno tiene un nombre muy propio que me ha encantado. Y bueno, estos looks sé que son muy personales, los podéis adaptar ahora cuando analicemos uno por uno, os daré algunas directrices, por así decirlo, para que lo adaptéis a vuestro estilo si no tenéis un estilo tan marcado como es mi caso. Y bueno, pues eso, voy a ponernos un poquito en situación antes de comenzar con los looks como tal. Nos vamos a remontar muchos, muchos años atrás, de hecho en concreto a la prehistoria, donde surge por primera vez el famoso color morado que vamos a estar hablando en el día de hoy. Este color surge a raíz de un molusco, se extraía su tinta, llevaba un proceso muy largo porque tenían que pasar días hasta coger el color como tal de aquí, que no cualquier persona tuviera acceso a él. Esto es como todo, ya desde la prehistoria, no todos por desgracia teníamos acceso. Entonces, pues los más ricos, por así decirlo, pues tenían acceso a este color de aquí que se vincula con la realeza, la aristocracia, el poder alto adquisitivo y todas esas cosas. Ya sabéis, en Japón a día de hoy se sigue utilizando el color morado como el color esencial de la corona. Y bueno, también es un color muy importante para nosotras chicas, para las mujeres, porque es el color que representa la igualdad. Es el color que el día de la mujer, el 8 de marzo, que por cierto es el día que nació mi niña, por eso ese día también me encanta, pues es el día de la mujer. Y se representa con este color. Y si nos vamos también hacia atrás, porque estaréis pensando por qué, pues este color surge en las primeras manifestaciones cuando la mujer quiere adquirir el derecho a voto. De aquí surge este color y a raíz de ahí se relaciona con el feminismo y tenemos el color morado que inunda las calles cada 8 de marzo en esas grandes manifestaciones donde acudimos todas las mujeres del planeta. Y bueno, dicho todo esto, que creo que ya os he informado un poquito brevemente, porque claramente no soy una experta en el tema, pero me he estado informando para traeros un contenido un poco variadito. Y por qué no, aprender. Porque creo que la misión es que nuestro cerebro es como una mente en blanco en la que cada día, chicas, tenemos que escribir una página de nuestro libro. Y cómo no, pues aprender. Y si es de moda, porque si estáis aquí es porque os gusta la moda, mejor aún. Yo todos los días, bueno, me voy a enrollar un poquito más hoy, vamos a extendernos, pero yo todos los días por la mañana cuando me levanto y desayuno, además de prepararos los looks, que sí, yo escribo todo, chicas, cada vídeo que os voy a traer, cada look, todo lo tengo en un cuaderno. De hecho, tengo varios cuadernos ya. Pues además de preparar todo el contenido, tanto para aquí como para Instagram, aún no me sigues en la pinta de información y en el primer comentario te lo estoy dejando. Bueno, aparte de crear todo el contenido, me informo, voy leyendo cada día cosas que me gustan, aparte estoy estudiando cositas sobre moda para mejorar cada vez más el contenido. Y deciros que estoy estudiando las telas. Que creo que voy a hacer un vídeo de esto, pero hay como una infinidad de telas que no sabía que existían. No sé vosotras, pero de verdad, chicas, que hay tantas telas, pero me parece un mundo muy interesante. Y ahora sin enrollarme más, que me he enrollado en esta introducción, lo que no está dicho, pues os dejo con el vídeo. Vamos a comenzar con el primer look del día de hoy. Ya sabéis, por aquí está el móvil, por lo tanto me vais mirando hacia abajo, aunque hoy creo que lo veis. Pero me vais mirando hacia abajo porque estoy mirando el look de una chuleta. En primer lugar, lo vamos a titular. Y este look, chicas, a mí me inspiraba ponerle el nombre de retromoderna. Porque, sabéis que me encanta el estilo retro, pero creo que aparte tiene un aire moderno. Bueno, además que las piezas algunas son retro. Ahora os lo cuento. Comenzamos, como lo hacemos siempre. De abajo hacia arriba. Las botas blancas. ¿Quién que está en este canal de hace tiempo no ha visto mis botas blancas? Ninguna. Y si eres nueva, vete acostumbrando porque las vas a ver muchas veces. Pues eso, mis botas blancas, de si no os lo cuento más porque las conocéis. Y si no, iros vídeos atrás y las conocéis. Luego, una falda. Esta falda me la compré en las rebajas de Sara. Creo recordar que no llegué a enseñárosla por aquí porque son de esas últimas cosas que pillas por allí de rebajas. Lo último de lo último. Creo que me costó 5 euros. Pero por Instagram os lo conté seguro porque siempre os dejo por allí cositas de estos vídeos cortos y tal. Bueno, pues es una faldita con un tono verde. Aquí el color morado con el verde encaja muy bien. En este caso estamos utilizando una blusa. Esta es de una tienda, no es retro como tal, pero es la tienda de la inspiración retro que hablamos de ella. Se llamaba Simple Retro. Me encantó esa tienda que colaboramos hace algún tiempo. Bueno, pues esta blusa es como muy especial. Tiene unos botoncitos así de estilo perla divinos. Me encanta. Llevaba, tiene un bordado por aquí. Bueno, si podéis ver, estamos haciendo una base en tonos pasteles, ¿no? Un tono lila clarito, un tono verde agua clarito. ¿Cómo vamos a rematar este look para darle un poco de alegría, primavera colorida, que es lo que viene esta temporada? Pues añadiendo una sobrecamisa en un color como un morado intenso, un fucsia. Es que está como entre esos dos colores. No tiene un color exactamente determinado, al menos para mi ojo, que ya sabéis que también los colores, cada ojo los interpreta de una manera diferente. Bueno, pues esto es como un fucsia. Por ejemplo, morado oscuro fucsia. Cuando mezcláis el mismo color en diferentes tonalidades, no suele haber, no suele fallar, sinceramente. Si vosotros cogéis un lila y lo mezcláis con un morado intenso, va a quedar bien. Si cogéis un azul oscuro con un celeste, va a quedar bien. Un burdeos con un rojo, va a quedar bien. Probarlo, pero no vais a fallar, os lo aseguro. Luego, ¿qué más hemos añadido? Pues hemos añadido un bolso también en un tono verde, pero un verde más llamativo, más vibrante. Ese bolso a mí me gusta mucho, es de otra colaboración, por cierto. Le he añadido un sombrerito, por eso de darle el estilo propio, que ya sabéis que a mí me encanta. De hecho, no puede faltar en los looks, por algo son propios. Y le he puesto unas gafas. Si os fijáis el cielo, bueno, habéis visto el lookbook que salgo corriendo ahí en el campo. Sí, con estos tacones, que son importantes, yo creo que son más de 10 centímetros o 10 mínimo, pues yo corriendo y al lado había agua. O sea, imaginaros, el suelo estaba lleno de raíces, porque es en el medio del campo, y yo ahí corriendo, y yo decía, me voy a matar. Me voy a matar, pero todo sea por mis estilos. O sea, espera, no me caí, chicas, era simplemente correr. Aunque hay que decir que en tacones y por un terreno así no liso, tampoco estaría fácil. O sea, que por aquí ya me estoy ganando un mérito. Y bueno, pues eso, continúo. Unas gafas que, como vais a observar, lo que os decía, el cielo está nubladísimo. Pero claro, yo estaba sin maquillar ese día. Me había pintado solamente los labios, que luego subí una foto por Instagram, por cierto, sin maquillaje. Pero bueno, me puse las gafas como para disimular un poco, ¿no? Eso lo hago mucho. Cuando estoy sin maquillar los ojos, o grabo con gafas los vídeos fuera. Porque en mi día a día, ya os lo he dicho muchas veces, no me maquillo. Soy una persona que va como a cara lavada, por así decirlo. Porque de repente me pongo un pelín de colorete. Porque ahora en invierno estoy blanquísima, en verano ni eso. Y un poco de labios. Ya está. Y así me voy. ¡Hala! Como Dios me trajo al mundo. Y bueno, pues aquí este... Ya os digo, lo he titulado eso porque tengo... No lo sé, no lo he comentado, perdón, estoy un poco dispersa. Pero lo que es la sobrecamisa de fuera, esa es vintage. Esa me la compré hace muchos años. De estas de un euro que consigo. Me encanta. La habéis visto ya muchas veces tanto cerrada como abierta en mil maneras. Y bueno, pues esta es la propuesta que os traigo. Y ya os digo que se llama la retro moderna. Continuamos con el segundo look del día. Y este lo vamos a titular básicamente estilosa. Y ahora os explico brevemente el nombre. Básicamente porque son casi todas las prendas básicas. Y estilosa porque les hemos dado nuestro estilo propio. Claro, está. Comenzamos desde abajo. Mis botas negras favoritas. Las que me conocéis también las habéis visto. Bueno, tengo una gama de zapatos que son los que suelo utilizar habitualmente. Y por eso los conocéis, claro. No sé vosotras, dejádmelo saber. Si sois de las que tenéis como 28 pares de zapatos. O solo con uno o dos. Os apañáis toda la temporada porque compráis zapatos clave. Que luego os valen para todos los looks. Es mi caso. Yo tengo algunos zapatos que los combino perfectamente. Llevo un pantalón de cuadros. De hecho, este pantalón es un pantalón de Zara. De hace bastantes temporadas. Tiene como 3 o 4 años este pantalón. Y es de cuadro pichí a blanco y negro. Un estampado muy básico. Al menos en mi fondo de armario. Continuamos con un chaleco. Un chaleco en un color lila. Es lo más próximo que tengo al famoso beri peri. Que se está llevando esta temporada. Deciros que el beri peri ha surgido este año. Como ya os he dicho. A raíz de toda la situación que llevamos arrastrando por la pandemia. Pues surge el beri peri. Es un color que mezcla colores lavanda con lila. Y no tengo una prenda en concreto de este color. Porque están en una colección. Y todavía no me he comprado nada. Pero bueno. Tengo este chaleco que es con tono así lila. Luego le he añadido una camisa de flores. Como podéis observar. Estamos mezclando estampados. Estamos mezclando flores con cuadros. Me encanta. Ya sabéis que a mí recrear esto. Mezclar estampados. Es una de mis pasiones. Sinceramente. Y lo he descubierto hace muy poco. Porque antes yo no me atrevía con estas cosas. Sinceramente. Para rematar le hemos puesto una riñonera. Una pequeñita. En color marrón. Que me lo habéis visto infinidad de veces. Una parca por encima. Esto es algo. Es un trench. En este caso es corta. No es larga. Y es básico para la temporada de primavera. Porque es como una capa ligera. Que nos va a aportar. Pues eso. Un poco de calor. Pero que no está en exceso. Y aparte nos va a recubrir. En caso de que llueva. Es en un tono verde. Un verde militar. Le hemos puesto una trenza alta. Para darle así como un poco más. De estilo casual a luz. Unos aros. Con unas cuerdas en color azul. Y aquí vamos. Bonísimas de la muerte. Un look todoterreno. Creo que nos podría valer. Si vais a estudiar. Por ejemplo. Si tenéis un trabajo así más informal. Si tenéis que ir de compras. Una tarde con amigas. Es un look de estos que yo llamo todoterreno. Continuamos con el tercer look del día de hoy. Y ahora vamos a hablar de violeta coqueta. Aquí tenemos un look que ha sido uno de mis preferidos. Ya sabéis que en los comentarios me dejáis saber cuál ha sido el vuestro. Porque hoy tenemos variedad. Empezamos. Las botas. También me las habéis visto muchas chicas. Como ya os he dicho anteriormente. Mis botas vino. Que no me quito. Estas me encantan. Son una de mis preferidas. Creo que os lo he dicho en todas. ¿No? Pues ahí está. Luego llevo una falda midi con estampado tie-dye. Que también era un estampado que hace dos temporadas atrás más o menos fue cuando tuvo su boom. Tampoco es en exceso. Sino que como que apareció más bien lo que es en pasarela. En tienda. No lo he visto ya os digo excesivamente. Pero sí que se ha dejado ver algo. Y bueno. Yo tengo esta falda que también me la enviaron de una colaboración. No recuerdo exactamente de qué tienda. Pero me la enviaron. Eso seguro. Luego le añadí esta camisa en un color violeta ya más vibrante. Nos vamos ahora a las tonalidades más oscuras. Que la comprensara. Deciros que me encanta. Me encanta la forma. Me encanta el color. Pero no me gusta el tejido. Se arruga una barbaridad. O sea tú la planchas, te lo pones. Y a los dos minutos por ser buena. Porque os diría a los dos segundos. Ya está arrugada. O sea es como odio las prendas. Ya os doy con solo porque no me gusta planchar. Para nada. Luego le añadimos un bolsito pequeñito. Muy estiloso. En un color naranja. Un color que está también muy presente esta temporada. Y si podéis ver el naranja con el morado. Encajan. Wow. Son como la pareja perfecta. Bueno creo que os he dicho esto también con el verde. Pero me encanta. Me encantan esas tonalidades. Y luego llevo también una pulsera. Por encima de la camisa. Por si queréis coger alguna idea. Pues añadir brazaletes o pulteras por encima de las camisas. De las blazers. Y así darle un toque como bastante retro también. Que me chifla. Y bueno. Esta faldita llevaba ya el cinturón incorporado. Que venía con la falda. Es igual. Llevo unas gafas de leopardo. Por lo tanto aquí también estamos mezclando estampados. Tie-dye y leopardo. Me encanta. Creo que a la hora de mezclar estampados. Hemos hecho un vídeo hace algún tiempo. Que lo estaré dejando por aquí arriba. Pero hay que experimentar. Si te haces esto tenéis que probar. Tenéis que poneros delante del espejo. Y empezar a mezclar diferentes estampados. Hasta encontrar el look en el que vosotras os sintáis seguras. Esto es cuestión de probar. Si te gustan los estampados. Si no. Pues aquí podéis sustituir perfectamente. Si no os gusta el estampado. La falda por una falda lisa. Y ya. No habría ningún tipo de inconveniente. Pero bueno. Una propuesta en un total look del mismo color. Que tampoco nunca os va a fallar. Que hoy estamos hablando de violeta. Pero que si lo hacéis en azul. En negro. En blanco. En rojo. En amarillo. En el color que os dé la gana. No va a quedar tampoco nada mal. Ahora os presento a Básicamente Original. De aquí va el look con básicos. Porque si podéis observar. Cada una de las prendas son básicas. Fondo de amarillo que cada una deberíamos de tener. Y Original por la mezcla de colores. Porque es bastante atrevida. Comenzamos desde abajo. Unos zapatos morados. Estos no los habéis visto tanto. Porque los tengo hace menos tiempo. Pero los veréis ahora. Para esta temporada. Os vais a cansar también. Son unos estiletos. Pero muy cómodos. Un vaquero. Este os lo enseñaba en un haul. Que lleva así como la botonadura de lado. Me encanta. Casual. Todas tenemos un vaquero en el armario. Un jersey. Con un color teja. También muy vibrante. Le hemos añadido un abrigo. En color verde. Un verde muy llamativo. Y mirad que bien quedan. Este verde tan llamativo. Con el color teja. Y ahí otra combinación de colores. Un bolsito en color blanco. Para enfocar un poco de luminosidad. Look. Sabéis que eso lo hago mucho. Y me encanta. Y bueno. Aquí podéis observar. Que estamos combinando el color violeta. En el calzado. Aquí os digo. Tanto calzado. Como pueden ser complementos. Bolsos. Pendientes. Pañuelos. Diademas. Y así podríamos seguir eternamente. Pues que si no os gusta el color morado en la ropa. Mi opción es que lo utilicéis en los complementos. Si queréis introducir el color morado. Que si estáis en este vídeo. Me imagino que sí. Y bueno. Pues eso chicas. Que este look me encanta. Que es muy casual. De hecho me lo dejé puesto ese día. Y deciros que me estaba congelando. Me dejé puesto el look. Pero los zapatos me los quité. Porque hacía un frío. Aquí me veis ahí en la foto. Yo tan contenta. Pero en realidad me estaba congelando. Fue estos días que hizo. Como vino la borrasca. De no sé dónde. Y no sé qué. Y hacía un frío. Pues justo cuando yo tenía que grabaros los looks. Y bueno. Pues aquí os presento. A este look. Que me ha encantado. Continuamos. Y ahora le toca el turno a edición limitada. Y ya estaréis viendo por qué. Es un look bastante curioso. Comenzamos. Desde abajo. Los mocasines. Que os lo enseñaba en un haul. Os decía que no estaba segura si me iba a quedar con ellos o se volvían a tienda. Ya los habéis visto varias de vosotras en otros looks anteriores. Me los he quedado. Les he dado una oportunidad. Y menos mal. Me encanta. Además son súper cómodos. Hemos puesto unos pantalones en un color también morado intenso. Estos los enseñé en el último haul que os hice. Que son de Tara. De lo último que pille de rebajas. Una camisa. De esta no os voy a hablar mucho porque la veremos próximamente. En los looks de Mercadillo y Humana. Bueno pues es una camisa así como con bordado inglés. Está chulísima. Me encanta. Y os hablo próximamente de ella. Luego tenemos una blazer en color naranja. No la suelo utilizar mucho. La tengo hace bastante tiempo. Pero cuando creo un look con ella me suele encantar. No sé por qué. Pero en otras ocasiones cuando os he creado también looks. Y he añadido esta blazer. Esos looks suelen ser mis preferidos. O sea que ahí os doy un dato. Que de repente tenemos una prenda especial. Sin saberlo en el armario. Y son de esas que levantan mucho los looks. Es el caso de esta blazer para mí. Luego le he añadido un bolso en un color verde bastante oscuro. Porque ya os había dicho que me gusta mucho el verde con el morado. En la otra versión era verde clarito. Aunque el bolso también era oscuro. Pero era lila. No era morado como tal. Y aquí os lo presento con ya morado más oscuro. Unas gafas. Nunca me faltan. Ya lo sabéis. Una coleta alta para dar altura al look. Mirad hoy también la llevo. Y bueno pues aquí tenemos otra. Ay llevo perdón. Un cinturón que se me olvidaba. Estilo joya. Es el que extraí varios. Del outlet de hace bastante tiempo. Me costó uno o dos euros. También en algún vídeo por ahí. Lejano lo tendréis. Porque siempre os dejo todo lo que me compro. Y bueno pues aquí este look. Ha sido también uno de mis preferidos. Sí. Os lo he dicho en varios. Ya lo sé. Ah y quería enseñaros. Que no se me olvide. El look que llevo hoy. Esta blusita que os la enseñaba en un haul de Shein. Hace algún tiempo. Mirad cuánto volante. Me encanta. Yo sé que estas blusas así con tanto volante. A mí me chiflan. Y luego tiene unos botoncitos. Aquí estilo joya. Y un pantalón. Mirad. No me puedo alejar mucho. Porque tengo cable del micro. Pero mirad unos pantalones en un color así marrón. Que también el color lila con el marrón quedan espectacular. Ya para finalizar con los looks del día de hoy. Os presento a Rompiendo Esquemas. Creo que no hace falta que os diga por qué. Comenzamos de abajo a arriba. Las botas. Las botas negras que me habéis visto. Vamos. Además esta semana os había grabado todo con tacones. Me surgió un problema en la espalda. Nada. Grabé un problema muscular. Y no podía llevar tacones. Porque no podía ni andar prácticamente. Y bueno pues me puse estas. Pero vamos que me encantan. Y las hubiese puesto igual. De todas formas. Aunque no hubiese tenido ese problema. Hubiese añadido estas botas. La falda de leopardo que os enseñaba. Que esta es del chino. Me encanta. Chicas. Es otra de las prendas que cuando monto un look. Con ella es como wow. Me encanta. Y este look es muy wow. Desde mi punto de vista. No sé para vosotras. Es muy arriesgado. Todo hay que decirlo. Estamos mezclando estampado de leopardo. Con un estampado de cuadros. Cuando quiero jugar con estampados. Una de las reglas que sigo es mezclar los cuadros. Si bien es cierto que suelo mezclar blanco y negro. Porque son dos tonalidades que capan perfectamente con todo. Aquí estoy utilizando tonos neutros. Porque el marrón y el negro son neutros. Que es del estampado de leopardo. Que estamos hablando. Son neutros. Por lo tanto con el color gris. Ya me voy yo al gris. Mi querido. Con el color lila y blanco. Quedan estupendamente. Me encanta. No sé vosotras. Esto ya no es para todo el mundo. Soy consciente de ello. De hecho cuando me lo puse digo. Wow. Yo me voy al espejo y digo. Ah. Me encanta. Y luego pensé. Uy. Esto no le va a gustar a todas. Dejadme saber en los comentarios que tal os ha parecido. Si os atreveríais con algo así. O no. O no. Para nada. Igual no me gustan los estampados. Y claro. Aquí os estoy metiendo todos los estampados del mundo. Se podría sustituir perfectamente por una falda marrón. O una falda negra. Y añadir una blusita lila. O una falda blanca y lila. Siempre os traigo combinaciones que estén un poco fuera de lo normal. Porque creo que para mezclar por ejemplo. Con tela denim. Con color blanco. Con color negro. O gris. Son tonos neutros chicas. O no son neutros. Pero son básicos. Encajan bien con todo. Si tenéis problemas a la hora de combinar algo. Tirar de estas cuatro de la lila es porque no vas a fallar. Va a quedar bien seguro. Bueno pues para hacer cosas así como muy básicas. Creo que no me hace falta que esté yo aquí. Para eso lo quedáis vosotras. Yo os traigo unas propuestas un poco más locas. Más estilosas. Más estilo propio por así decirlo. Y bueno pues esta. Si tuviese que quedarme en este vídeo con una sola. Estaría difícil la cosa. Pero creo que sería esta. Creo que sería esta porque me representa muy bien. A mí personalmente. Me encanta. Y sería un logo pues que a mí me gusta mucho. Y que me quedaría con él. Pero no lo sé. No lo sé porque. El otro de la blazer naranja también me gusta mucho. Vamos a dejarlo aquí porque si no esto se va a hacer eterno. Espero que te haya gustado el vídeo. De ser así. No olvides regalarme un super like. Porque me estás ayudando mucho. Y de esta forma puedo traer más contenido al canal. Nos estamos viendo próximamente. Os voy a grabar esfera porque tienen unas cosas. ¡Ah! He ido y me he quedado así. De boca abierta. Preciosas chicas. Me han encantado. Y a vosotras os van a encantar también. Lo sé. Eso sí. Los precios están... ¡Uf! Sigo mirando y todavía no los veo. Chicos, están altísimos. Y ahora sí que me despido. Te mando un besito muy grande. Que pases un día estupendo. Te mando un besito.